Me estoy desesperando, y un mirando, me estoy provocando Y me pasas por el lado para que te olvide Yo sé que estás pensando, pero me estoy desesperando Me gusta tu forma de ser, los llaves de tu caminar Me gusta tu forma de ser, y cuando te veo me enamoran Me gusta todo lo que haces, todo lo que haces para que te quieras Me gustas tanto, de mí Y cuando te hagas mi vida, la manera con que se siente Hacen de tanta presión, mi cuerpo no lo puede tener, pero no Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo Y me pasas por el lado para que te olvide Yo sé que estás pensando, pero me estoy desesperando Me gusta tu forma de ser, los llaves de tu caminar Me gusta tu forma de ser, y cuando te veo me enamoran Me gusta todo lo que haces, todo lo que haces para que te quieras Me gusta tanto, de mí Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo Me gusta tanto, de mí Y cuando te hagas mi vida, el lado de tus cuerpos está abriendo que haces el tío que yo voit la visión de tu mamá y tu lo veas, yo sentía bien del miedo que apagara con tu mamá y tu camina y tu alma que se hiciera tu cuerpo y mi cuerpo un grito de uno loco que le da a mi perro, y si te le he ¡Viva! 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 Gracias mi hermano, gracias de verdad que sí